¡Presente día! Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés de Castillo, más conocido como Tintán, fue un actor, cantante y comediante mexicano que nació en la Ciudad de México, pero se crió y comenzó su carrera en Ciudad Juárez, Chihuahua. A menudo vestía con el estilo y empleaba la jerga de los pachucos en muchas de sus películas, algunas con sus hermanos Manuel El Loco Valdés y Ramón Valdés. Hizo que el lenguaje de los mexicanos fronterizos se conociera en español como fronterizos pachucos, famosos en México, una forma de hablar basada en una mezcla de español e inglés. A grandes rasgos, Germán Valdés fue todo un ícono del cine mexicano en su época de oro, y muy posiblemente no solo inspiró a toda una generación de comediantes, sino que quizá recibió un homenaje escondido por parte de los Estados Unidos en la película popular de 1994, La Máscara, protagonizada por Jim Carrey. La película es una adaptación del cómic con el mismo nombre creado por Doug Mankey y John Arquity. Cuenta la historia de una máscara sobrenatural que otorga a sus portadores superpoderes a costa de su cordura y el inevitable caos que causa. La trilogía original de The Mask, The Mask Returns y The Mask Strike Back de 1991 al 95, y desde entonces se ha expandido a varios spin-offs y otros medios. La serie es conocida por su tono oscuro y violencia gráfica. Entre la película y el cómic, existen muy pocas similitudes, ya que el cómic es ligeramente más apegado al gore que a la comedia. Otro dato importante es que la cinta lideró el ranking nacional de recaudación en su año de estreno, e impulsó a Carrey y Cameron Diaz como los actores de comedia dominantes de la década de los 90. Pero, ¿qué relación hay entre la máscara de Jim Carrey y Tintán? La personalidad de la máscara es un guiño a la del cómic, pero posee más similitud con la personalidad del pachuco mexicano. Existe una película de 1950 con el nombre El Rey del Barrio, protagonizada por Tintán, y hace que el exitoso trabajo de Hollywood se vea casi como una copia exacta. La trama de la cinta mexicana relata la vida de un Robin Hood moderno, cuya banda de ladrones estafa a mujeres millonarias. La situación se complica cuando una de las estafadas se enamora del protagonista. ¿Bastante peculiar? Una trama sumamente similar a la de la máscara. Incluso tiene casi la misma escena de baile junto a una bailarina de un centro nocturno, el encuentro en un parque vestido como francés, y otros pequeños guiños a trabajos de Germán Valdés. Existe la posibilidad de que sea mera coincidencia la similitud entre ambas cintas. Sin embargo, en una entrevista a Jim Carrey por el medio Expansión, se le preguntó sobre este extraño parentesco a lo que él respondió. Creo que Tintán es un verdadero genio de la comedia. Su gesticulación, su carisma, su vestimenta eran perfectos. Quizá solo fue una inspiración de Jim Carrey, acompañada de una serie de coincidencias dentro de la cinta, pero también podría hacer un homenaje silencioso al gran personaje de la comedia del cine mexicano, Tintán. ¿Tú qué opinas? Si el video te gustó, no olvides regalarnos un like y una compartida. Subimos contenido cada semana. Si hay algún tema del que te gustaría que habláramos, no dudes en escribirlo en la caja de comentarios. Hasta la próxima.